No, esto va al ámbito penal. Que sepan todo, ¿verdad? Todos tenemos que estar enterados. El agiotismo es un aumento de precios de servicios, de mercancías, por encima de los fijados por la autoridad competente. Si la autoridad competente fija un precio, hay que respetarlo. Si usted lo respeta, va a la cárcel. ¿Y cuál es la pena? De dos a cuatro años, más multa del doble de lo defraudado. Así dice el Código Penal. Ley estricta, ley escrita. Y un aumento de la pena, por supuesto, de un tercio, que es bastante, si se trata de materias primas o de productos de primera necesidad o productos financieros de accesibilidad. La legislación penal te protege, ciudadano, te protege a ti, ¿cierto? Y ahí está la pena. Y se aumenta en un tercio cuando hay precisamente ese abuso llamado agiote o agiotaje en el nuevo Código Penal y le aumenta la pena de un tercio, de dos a cuatro años, más el doble de lo defraudado. Y se aumenta un tercio más todavía cuando sea funcionario público. De manera que, señores, creo que se está cubriendo de la debida forma para que todos nosotros, los consumidores, tengamos una tutela efectiva de derecho penal, ya no derecho administrativo. ¡Gracias!